Hola, ¿qué tal? ¿Cómo es que ya te hice un gameplay de Uncharted Strait? Y vamos a continuar donde lo habíamos bajado en el capítulo anterior Después de bloquear el puzzle del mundo Y de estar pariendo un rato con tantos puzzles Vale Subimos, que esto ya está en todo arriba esperándome en realidad Toda la gente A Charlie ya se le pasó la locura Que estaba bastante loquito en el capítulo anterior De hecho Ostias Estamos encerrados, lo sabés, ¿no? ¿Es ese? Sí Como el que está en Francia Increíble Sí, brillante, hablámoslo Allí está ¿Qué les dije? Veamos la otra mitad Sí, a propósito Talbot la tiene ¿Qué? Sí, te lo dije cuando nos emboscó en el castillo Ahí fue que lo tomó ¿Y entonces por qué nos preocupa? Espera Dame algo de crédito Aquí Allí ¿Lo ves? Y con la inscripción completa Sabemos exactamente dónde ir en Yemen Muchas gracias Bien hecho Sí, sí, igualmente Creo que sostendré este Uy Salgamos ya de aquí La salida de tirotear Acá hay que partirlo Hey Vengan aquí Sí Sí Puedo sentir la brisa Buenísimo Ojalá que haya una pared externa Tiene que ceder Charly, ayúdame con esto Sí Chicos, no tenemos mucho tiempo Vamos Apisonamos uno Muchas gracias Me llevaré esa Vale Este cabezón otra vez Está siendo controlado Parece que ahora la cosa cambió, ¿no? Ahora suelten sus armas ¿Por qué no te vas a...? No Espera Detente ¿Sí? Ahora está mejor, ¿no? Disparale Hijo de mil putas Con todo gusto Toma Grande, Charly Engañó a todos Corre, corre, corre Bueno, bueno, bueno Creo que me fui un poco lento Ay Ay, ay, ay Fui muy lento Si me llovían Basoca de todo Ahora sí Vamos, vamos Ah, se quedó sin bala Genial Vale, 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 vale Vale, vale, vale ¿Cómo? ¿No puedo correr más rápido? No puedo correr tan rápido Vale No, los snipers me dan siempre Me imagino que tendré que ir cubriéndome Vale 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 Uff Uy, acá no era Estoy al borde, al lobby Vale, 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 vale Uy, hola Ojo Ojo No llegaste muy lejos, ¿no? Entrégalo Chúpamela No podemos hacer nada, nene Dios, esto es insoportable Está la vieja chota Oh, Cater Tenía tantas esperanzas en ti Sí, claro Es verdad Tenías potencial ¿Ya? Bueno ¿Qué? Es curioso cómo se dan las cosas, ¿no? Traicionas mi confianza Y ahora nos encontramos aquí Como si estuviera escrito en las cartas Ojalá se animen a saltar, boludo Hacia donde nosotros Mierda Mierda No No Ya Vamos Johnny Mierda No te muevas ¿Quién? Dios, mi pierna No la toques Está rota No sé que está rota Solo Tranquilo, amigo Aguanta Nate Mira esto Oh, qué demonios Por aquí Bien, no podemos estar aquí Dominar Yo voy a matar a esos bastardos No, tenemos que salir de aquí Vamos Levántate Lo tengo Tú Cúbrenos Vamos ¿Cómo es posible? ¿Vale? Le disparé justo del medio De ese horrible chaleco Tu madre Joder, tu madre Muerto Nada, si era imposible Si no tenía arma Tiene que conseguirme una, si o si Vale, vale Muerte Vale Muerto Muerto Ah, pará, pará Que viene uno con escudo Buah, no tengo ángulo Para el del escudo Pero para ese sí Muerto Acá viene Muerto Cagó el del escudo Ahí, decíame Llevo pistolita Bueno, bueno Espérate que me van Reventadísimo Ay, que me tira Granada encima No Estaba muerto No, me recagó Con la granada Me hizo salir Cuando tenía poca vida Es increíble Como pega el del escudo Toma A ver Pégate este Muerto No logro pegarle Péguenle Porfa A ver a que te hay regalado Es increíble Es increíble Amigo Como este señor No le podemos pegar Me va a terminar matando Está claro Esa pistola Es muy buena Ahora sí que no le puedo pegar Es casi imposible Pégale, pégale, pégale Por la espalda Ah, es imposible No tengo granada Para joderlo De alguna forma Escudo de mierda Ay, tiro granada Piola, piola, piola Menos mal te salvaste Temporalmente nomás A dormir, pete ¿Ahora? Llegaría a eso Pero Asoma, asoma Listo Vale ¿A quién le están disparando? ¡Hostias! Muerto Muy shocker now Viene por aquí Muerto ¿Esta puerta no abre? Ah, viene ahí Vale, vale, vale Bien Vamos, chicos Lo siento, Charlie ¿Cómo cambia, eh? Cuidado Hay más ¡Maldición! ¡Hostias! Granadita Ahora sí No voy a esperar De hecho Vamos a ver Ya la tiré Era triángulo Para no tirarla Cuidado Estoy muertísimo Así me mataba La granada Me mataba Me cago ahí ¿Cómo es que se llama? Chloe Quiero joder No puedo No puedo Ahora sí Cagaste Tomá 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 Muerto ¿Qué? Ah, caí uno Aquí ya Muerto Tomá Muerto Vale Ahora encima un poquito Me llevo granada No, rifle lo quiero Gemal Se llama Espérate que hay más Muerto Vale Estamos como En Arabia O por ahí Por los Emiratos Como si pega un tiro Sería increíble ¿Dónde se metió? Vale Ahora usan su fusil Si no me equivoco ¿No? Sí ARM Micro Dice Voy a usar Porque pega un montón Con eso Alto musicoide Se puso Uh, la gente La entrada no tiene precio Amigos Aquí vamos Uno Dos Eso es Muy bien Muy bien Aquí Bien Lo tengo Ocúpate de él ¿Y la gente? Aquí vienen Sal y sácanos de aquí Vale Buenísima Vale, buenísima Parece que los perdimos Muy bien Buscaré un lugar Donde dejar el autobús Genial ¿Estás bien? Oh, fantástico Eso estuvo cerca Va a estar bien No Quiero decir Todo No vale la pena Nate Dejemos de pasar Oh, no, no, no No te puedes rendir Si digas que estos bastardos ganen Después de esto Jamás te perdonaré No te preocupes Charlie De ninguna manera Los dejaré ganar ¿Qué te pasa? ¿Qué intentas probar? No estoy intentando Probar nada Claro Entonces ¿Cuál es el plan? Supongo que voy a Yemen ¿Tú vendrías? Claro que sí Bien Buscaremos una entrada rápida Sin complicaciones Creo que se dé alguien A quien podemos llamar ¿Quién? Oh, no No, no, no Si tienes una idea mejor Te escucho Y si No Está bien Haz la llamada Voy a llamar a Elena 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 Fischer Corresponsal Extranjera Hey, Sally ¿Cómo te va, preciosa? No, disculpa Eso no está bien visto aquí Oh, claro Eso sí Pueden andar de la mano No ¿Cómo estás, Elena? Bien Gracias ¿Te ves muy bien? Ah, bueno Si tú lo dices Con estos permisos Pasarán los puestos de control Bien Genial Ah, y no debería preocuparme Por lo que llevan en esas valijas ¿Verdad? Claro que no Sí Aún no, ¿no? Bien Recuerden Ahora son periodistas Intenten parecer respetables ¿Crees poder hacerlo? Eh, creo que te hablé a ti Entonces, ¿en qué andan exactamente, depravados? Solo una pequeña investigación histórica Claro Eso explica el gran apuro Exactamente Ningún tesoro maldito No Ningún general diabólico No Eres pésimo, mintiendo ¿Qué? Pésimo Oh, vamos No vamos a empezar con esto Perdón, suro ¿Dónde está? Oh, está por aquí Traigo el equipaje y nos encontramos Nate, ¿tú...? Todavía lo usas Ah, sí, lo uso Ayuda bastante en esta parte del mundo Oh, sí ¿En serio? No te ilusiones Veo que también usas el tuyo ¿Qué? Ah, ah, sí Todo esto es por eso, ¿no es así? No entiendes Lo comprobé por fin Drake mintió acerca de esta ruta hacia las Indias Orientales Hace 400 años estuvo aquí ¿Por qué, Nate? Eso es lo que debemos averiguar aquí No, quiero decir, ¿por qué esta obsesión? Me... me preocupa Me... Puedo cuidarme solo, ¿de acuerdo? Yo no hablo de ti ¿Qué? ¿Sally? Él iría hasta el fin del mundo por ti, Nate No... le pidas que lo haga Vamos, eso no es justo ¿Qué se supone que significa eso? ¿Todo listo? Sería bueno si nos dejaras en las afueras de la ciudad Olvídalo Ustedes dos son mi responsabilidad ahora No voy a quitar mis ojos de ti Vale, pues somos los tres entonces, ¿no? Entonces estos dos no terminaron en pareja Yo pensé que habían sido pareja Porque al finalizar el dos Parecía como que terminaban como pareja Pero bueno Si estás intentando seguir el rastro de Francis Drake Deberíamos ir hacia el barrio viejo Entonces, ¿esta es la zona nueva? Bueno, todo es relativo La ciudad fue fundada hace al menos 3.000 años Perfecto, marca el camino Vale Vamos, ¿qué onda? Muy bien, mira ¿Ves esa torre allá arriba? Allí... ¿Qué pasa con esa torre? Necesitamos llegar hasta ahí Hay que llegar a esa torre entonces Salam ¿Será hola, no? O saludos, algo así Muy bien, ahora compórtense, por favor Sí, señora No, en serio La policía patrulla por todos lados Y no debemos levantar ni... Qué bien se ve el reflejo La iluminación la hicieron súper bien Y los reflejos A ver, con reflejo no me refiero a Ray Tracing Por si acaso Me refiero a la iluminación de... Por ejemplo, la sombra, eso, quiero decir Eso, eso Está muy bien, la verdad Gráficamente ha mejorado un pelín Comparado con el 1, obviamente Con el 2 Parece que bloquearon la calle Veré que puedo hacer Quédense aquí ¿Vale? Intentemos por aquí Conozco otro camino Vale Míralo Uno, 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 uno Ese de negro Yo no sé qué cultura tendrán Los de este país Que tampoco es el país todavía Pero... Pero... No hace calor con eso Si tanto... Drake está todo sudado Ah, humildad pura Gracias, gracias Gracias, gracias Suerte que estás con nosotros Sí, de veras Muy bien Aquí arriba Vale, acá habrá cerca de hacer parkour Imagino Efectivamente No veo nada brilloso Que puede... Epa, brilla como... Vale Pa' mí Pero por aquí sí La clásica Vale Por aquí Por aquí Imagino Sígueme Vale Por aquí Estamos Más o menos Aquí no hay nada Uh, tesoro Y no roban nada Me acabo de llevar un tesoro Pero bueno Estaba caído Estaba en el suelo Eso quiere decir Que no era de nadie Sí, aquí vamos Me lo llevé Prestado Vale Subimos Subimos Estamos más cerca De la torre De hecho La cinemática Por ahí Siento que Tienen menos gráfico Que el gameplay Tremenda nave Va a decir avión Hablando de Roma Hablando de Roma Vale Le voy a robar el libro Vale Vale Supongo que le voy a robar el libro Vale Por aquí Ah, quiere que baje ¿No? Hay tesoro por aquí Ahora ve la música Tun, tun, tin Tun, tun, tin Tun, tin Uh, su susto Me dio Ven y pelea, cagón No perdimos todo Elimínenlo Ah, quieren pelear Vamos peleándose Hola muchachos Toma, toma Toma Toma, toma Pega, pega Toma Toma, toma 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 Quema, quema, quema Vení, vení, vení Para atrás Toma, toma Toma Ole No Toma 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 Al lobby Crack El granote Sale Toma Loquísimo, vení, loquísimo Para que vea mi poder Antes de cagar la piña Toma 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 Palo y crack No te emociones, eh Tampoco tanto Toma Palo y crack De palonita, le vee A esta le gusta la pelea A mi la pelea como hinchan Toma 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 ¿Está Zully ahí? ¿Está Zully y Elena? Ah, que queda otro Toma Toma Alguien más Vení, vení, vení Cagón Toma 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 Te mamadísimo Antes de que vengan las polis Estaba viendo a ver si había tesoro ¿Estamos de aquí? Hey, por aquí ¿Alguien va a explicarme qué pasa aquí? ¿Quiénes eran esos tipos? ¿Y qué tiene que ver Charlie con todo esto? Estaba trabajando con nosotros en esto Espera, estaba No está muerto No, no Él y Chloe Chloe también Sí, pero ambos se retiraron cuando Cutter se quebró la pierna Se quebró una pierna Suerte que no se rompió la maldita cabeza con una caída así Está bien Claro que entre eso y morir chamuscado, yo también hubiera saltado Eso no ayuda Muy bien, entonces, ¿qué están buscando realmente? Ah, esto Ven aquí, Sally, mira esto Creo que los perdimos ¿Qué tienes? Parece que acabamos de dar gusto con nuestra entrada secreta Bien Esa es nuestra chica Bueno, no voy a bajar allí con las manos de la cabeza Re quemada Re quemada debe estar ella con nosotros doblos En realidad no es un vendedor de alfongas Oh, claro Hey, ten cuidado allí, ¿de acuerdo? Sí Entonces, ¿qué eran todas esas patrañas que me contabas sobre Sally? Esos tipos no están haciendo ninguna investigación histórica y tú tampoco Se trata de esa mujer, Marlon, ¿no es cierto? Sí Pero Mira esto Por fin lo tengo Y es tal como lo dije Eso Llevo a esto Y esto Nos trajo aquí A un hoyo en el suelo Ah, es una vida llena de glamour, ¿no? Vamos, admítelo Todo esto te encanta tanto como a mí No No, no, ya no Es raro Entonces, ¿por qué no das media vuelta y te vas? ¿Yo? ¿Yo? Irme Qué gracioso ¿Escopetas? ¿Por qué no? ¿Qué mierda? ¿Qué? Solo tenía dos Ah, genial Bien, dame una mano con esto Ya casi me tiré de pechito Casi, casi me tiré de pechito Vale ¿Y ahora? Bueno, no sé qué pasó ahí Pero caí bien Soy como un gato Es solo una cisterna ¿Seguro que este es el lugar correcto? Sí Tiene que serlo Además, ¿qué estaba haciendo Sir Francis justo aquí? Estaba en una expedición secreta para la reina Isabel Sí, para encontrar la ciudad perdida de Ubar Sí, la Atlántida de las Arenas ¿Puedo toquetear todo? ¿Debajo de esta ciudad? No, no, está en el medio del desierto de Arrubalhálico Este lugar justamente... Así toqueteando En la cura encontraremos algo Parece que existe algún tipo de mecanismo allí Ojo Nada Ojo, a ver Bueno 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 Símbolo Símbolo Son dos Estos símbolos Puede que hagan algo A ver No quería hacer eso, pero bueno Ah, se ve Se ve como Ah, sí, hay puertas por todos lados Hay un mensaje escrito en aquella pared ¿En cuál? ¿En cuál pared? ¿En qué pared hay mensaje escrito? Ah, allá Vale Tiene símbolos enoquianos Seguramente Drake lo dejó aquí ¿Puedes descifrarlo? Intentaré Eh, vale Supongo que si esa es la puerta Será Tener que ir de sí o sí a Disco de cifrador A la mierda La luna Nos mostrará el camino La luna Aquí abajo No me quedaré en este lugar hasta la noche Apuesto a que es una adivinancia Lo anotaré en el mapa ¿Vas a escribir el mapa de 400 años de Sir Francis? ¿Eh? No le importará La luna Luna, luna, luna Esta es la luna, ¿no? Es un símbolo escrito en el piso por aquí Vale Entonces quiere decir ¿Qué es este? ¡Ay! Pero todo el rato, ¿eh? Parece que no hace nada ¿Seguro? La luna te mostrará el camino Dice Esta es la única luna que hay Ah, pero es al revés Tal vez otra Voy a seguir mirando Esa es la única luna que hay De momento Siempre voy a quitar una vasija Un rayo Un redondo Y la luna A ver Nada, ¿no? Y de este lado Ahí Bien, marcó tres pilares Creo que debemos accionar las tres palancas Todos al mismo tiempo No pondré mis manos en ninguno de esos palancas Vamos Debemos accionar los interruptores al mismo tiempo ¿Cómo? Parece que no hace nada Pero no es ese Aquí se La luna Será así tal vez entonces Estoy tratando de alinear el mapa Con los pilares de esta sala Debo encontrar el lugar correcto Debemos encontrar el punto correcto ¿Qué pasa si te paras en ese símbolo de la luna? Nah, parece que no hace nada A ver ¿Y si me paro aquí? Ey, se parece, ¿eh? ¿Puede ser que sea este? ¿Este? Ese Con este Y con Con este Estoy tratando de alinear el mapa Con los pilares de esta sala Debo encontrar el lugar correcto Debemos encontrar el punto correcto ¿Qué pasa si te paras en ese símbolo de la luna? ¿Pero es que era así o no? Acá no se ve muy parecido Pero aquí sí O no O allá también puede ser Techo Porque entre los dos pilares Estoy tratando de alinear el mapa Con los pilares de esta sala Debo encontrar el lugar correcto Debemos encontrar el punto correcto ¿Qué pasa si te paras en ese símbolo de la luna? No hace nada Sería este Y este en teoría Pero, a ver Entre dos pilares Nah, no sé cuál es Vale, ya estamos de vuelta Y en teoría Había que alinear esta mierda Que la había hecho Pero solo que no lo tomó Dale, dale Ojo Cuina Funcionó, funcionó Mira, mira cómo da la sensación de que te mira Me estaba volviendo loco la máscara esa Me parece como que te mira Derecha Derecha ¿Por qué? Porque yo lo digo Hostias Bueno Todas las partes que flotan Esto me pone los pelos de punta Tienes pena aquí arriba, muchachos Voy a fijarme A ver ¿Qué significa esto? No veo nada parecido a eso No veo nada No veo nada respecto a eso Las manos Necesito más pistas o algo Ojo Y con esto Hay que iluminar algo ¿Pero el qué? El tiempo O no sé El tesoro Bueno Eso no funcionó Ah Tengo que buscar Cierta Zona Que pueda iluminar A ver Luna Sol Elementa Ignis Me muestra una lanza Pero acá ninguno tiene lanza Así hay una lanza Bueno Bueno Eso tampoco funcionó La verdad que no Pero que acá hay que ir a voleo Que se yo Esto no me explica bien ¿Cómo va todo chico? Mal Mal Alinear estas piezas de la estatua con el mural de la pared Crees que desde el lugar correcto todo eso tendrá sentido Eso es lo que espero Alinearlo A ver aquí No Creo que no Creo que no era así tampoco Tengo que alinearlo Todas las piezas A ver ahí No No Bueno Eso tampoco funcionó Pero tuvo casi A ver aquí No Creo que no era así tampoco Es que como alineo yo boludo Si no me explican Como una línea Debo alinear estas piezas de la estatua con el mural de la pared No, no Bueno, eso tampoco funcionó Completa el mural dice Pero si No sé hacerlo No me explica nada Déjenme Ah, desde aquí Ahí, ¿no? No me toquen los huevos ahora Acá hay agua Puzzle jodido tiene Casi Puzzle Podría decirte que más jodido que Resident Evil Ah, no sé si tanto Pero Tiene puzzle jodido Acá cayó agua ¿Y ahora qué? ¿Vuelvo? Y ahora hay que ir a la otra esquina, ¿no? Imagino que ir a la otra Para que nos abra la puerta A ver, toqueteemos Ah, dispersaron los engranajes A ver Para, 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 para Que esta sí la había visto Hey, por aquí Hay otro engranaje en aquella cornita Baez La de los tres puntos La de los tres puntos Y la cruz Tres puntos Está Qué pinta La de los tres puntos Está muy pequeña Ahí puede funcionar Tal vez ¿Qué dice? A ver Creo que algunos que son más grandes A la mierda Hay una de tres puntos más grande Espérate Que ahora cambia la historia Tres puntos Gotita Y esta, ¿de dónde? Vamos a dejarla aquí de momento Gotita A ver Luna y hacha Pues parece Acá hay otra gotita Luna A ver Espérate Luna y hacha Luna Tres seis Son seis Espérate Luna Este loquito Tira la mierda Luna Luna y especie de hacha 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 No veo La especie de hacha Hala ¿Cómo carajo Debe haber otro camino Vale Vale, 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 vale Vaya que voy Ate a la hacha Ahí Bueno, de todas formas Vale Vale Vamos Estoy viendo tesoro De hecho Hey, esta pantalla decodifica Las imágenes ¿Qué ves ¿Qué ves? Bueno, uno parece una cruz El otro tiene cuatro círculos El mismo símbolo aparece en alguno de esos engranajes Ja Parece que los símbolos giran en direcciones opuestas entre sí Bueno ¿Qué demonios se supone que significan? Vale Esta casi que sí Así me servirá La de la cruz Ponerlo aquí A ver Tengo mi duda, eh Acá irá una grande Casi que seguro Voy a ver Voy a ver la luna ahí Necesito otro grande Este es el único grande que tengo Ahora giramos y vemos más o menos Cómo van las cosas A ver Quita, 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 quita No, no Bueno Eso no funcionó No entiendo Los engranajes están bien ubicados Esos tienen que ser engranajes específicos No, intentémoslo Tesoro Y quiero ver Hay otro aquí Luna grande es esta A ver Porque en teoría Es Hacia la derecha Y los otros, ¿qué? Pequeño, pequeño Para acá Luna Acá debería ir Luna Luna ¿No hay otro grande? No pareciera Acá está el hacha Esto no podría ser este Vamos a verificar No quería quitar este Pero vamos a quitarlo Es que no llegan a tocar Tiene que ser casi sí o sí A ver Espérate Tal vez Este aquí No Agarra esta mugre de aquí No pasa nada Este tíralo a la verga Y el que quiero No puedo agarrarlo Genial Vamos a poner este aquí Ah, genial No puedo agarrarlo Lo más épico Que me pueda pasar No puedo agarrarlo ¿Cómo se va a bobear así? No puede ser tan malo Pues nada Reiniciamos el punto Y nos vemos enseguida Ya estamos con el punto reiniciado Y ahora Debería estarla Esta arriba A ver Verificaré A ver Subimos Por aquí Vale Y por aquí Te muestra Hacia donde gira Los redonditos Hacia la derecha Y la cruz Y la cruz a la izquierda Vale Este girará Hacia la izquierda ¿No? En teoría Entonces Este Que gira Hacia la derecha Debería ir acá No, no No hay No Acá Y A ver Se giraría así Tendría que hacer Otro de círculo Creo O O Flashe Cualquiera Acá O Que te giraría A ver O sea A la derecha Lo otro no gira Parece Gira hacia acá Este Este gira Hacia el otro Y haría En girar Vale Vale Entonces aquí Debería ir Si o si El grande El que otro grande Este Y acá que pongo ¿No habrá Otra de pelotita? Uy Está este Lo único Girable O sea Fue Lo voy a poner aquí A ver si funca Y si no Bueno Bueno Eso no funcionó ¿Qué demonios? Son los símbolos correctos Quizás están en el lugar equivocado ¿Había algo más sobre esa imagen en la pared? No, no Este está bien ahí Bueno Este Tal vez Si lo dejo por aquí Me llevo este No, ese no Este No Bueno 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 S No El chiquito S S Lo llevo para acá Tal vez Y este Lo llevo para acá A ver ahora Bueno Eso tampoco Funcionó Hey Parece que los mecanismos Que están unidos Giran en direcciones opuestas Ir Direcciones opuestas A ver Este girará Hacia abajo No Hacia la izquierda Entonces acá Debería haber Espérate 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 Deja esa mora acá Capaz que acá Pongo la cruz Si acá pongo la cruz A ver Y acá Sería este Creo que ahora sí Porque si giran En direcciones opuestas Ahora sí ¿No? Ahí está Perro Son puzles Muy jodidos ¿Eh? Ahora que habrá aquí A ver si me abre la puerta ¿No? Genial Vámonos Uy Sopechoso todo esto Espérate No quiero pasarme Estoy casi Mucha telaraña ¿Qué quieres decir? No lo sé Todo este lugar Parece un tipo de Aparece Es un tipo de Bracero adornado Necesito una antorcha Para iluminar Bueno Iluminamos Me iré al infierno Vaya Como es arriba Es abajo Sali es una especie De mapa celestial Tiene sentido Los árabes usaban Las estrellas Para guiarse Por el desierto Como los marineros En el mar Es verdad Entonces puedes encontrar La ciudad perdida Siguiendo las constelaciones Si tuviera un sextante Si No estuve tanto tiempo En la marina Por nada Sabes Yo pensé que te la pasaste Buscando ese acto del sexto ¿Qué? No importa Hey ¿Te podrás memorizar esto? Si Bueno Pero Tendríamos que anotarlo ¿No? No Realmente no te lo recomiendo Hey chicos Miren esto Bueno Bueno Pero Que Alegría ¿Escucharon eso? Oh Oh No Esperen ¿Qué es eso? Alejense de las paredes Uy Arañas ¿No? La casa de las arañas Esto ¿Qué onda? Sale 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 Bicho Acá Bicho Y ahora Vale Continúa disparando y sígueme Vale Pero si son 100.000 araña Un escopetazo de matar una ascuanta igual Una cantidad de araña Uh, que asco, boludo El ver tantas patas Tantas patitas así Abre, abre, abre Pasen por abajo y ya está Trata de resistir con esto Ayudaré a Elena desde este lado Guau, guau, guau ¿Qué resistí yo? Uh Vale, vale Arañas de mierda No tengo bala Abran Abran Me estaban devorando ya Ya me harté de todos esos bichos horribles Espera, ¿los conocías? Pensabas decírmelo más tarde, ¿no? Hey Miren esto Que el mundo no te engañe con su belleza Es el sueño del soñador Un espejismo en el desierto Se te servirá una taza de muerte Qué bueno Está todo en español Sí Sí, seguro fue Drake Bueno, a ver A ver si entiendo Drake navega a miles de kilómetros En busca de esta atlántida de las arenas Y cuando llega hasta aquí Esto le resulta suficiente Para darse la vuelta Volver a casa Y ocultar las pruebas de su viaje Exacto Pero tú Tú seguirás adelante, ¿verdad? Sí, claro Ajá ¿Por qué? ¿Por el tesoro? Sally A ti te escucha Dile que se detenga Sí, Sally Por favor Golpéame ¿Qué les pasa a ustedes dos? Elena, vamos Solo estamos bromeando Escucha Ganaste, ¿ok? Fuiste más astuto que ella Sabes dónde encontrar la ciudad Y Marlowe no ¿Por qué eso no te basta? Bueno A ver qué kilón va a pasar Está claro que Tiroteo A ver, seguramente No encuentren los otros tipos Ahora mismo O sigan los puzles Una de dos Esto es muy tiroteo Hay mucha protección Ah, volvimos a la zona del principio ¿Y ahora? Te dije ¿Están entrando o qué? Puedo ver nada Yo tampoco Está acá Tú dispara Dispara, dispara Dispara, no importa Está acá Está acá Está acá Está acá Muerto Uh, hay un escopetero Tío, la escopeta buena Cuidado Uff Oh, mierda Esta pega una banda Ah, hay otro Hay otro Ahora pego la vuelta y los parto Esta pega una banda ¿Pueden ver más? Debemos encontrar una salida ¿Cómo haremos eso? Por aquí, Ney Te ayudaré a subir ¿Perdone? ¿Vale? Uff Por aquí Por aquí Eh, tesoro Y aquí hay una de esta, ¿Vale? Ya vi por dónde subir Vale Muy bien, cuidado Voy a mirar la escalera hacia abajo Ahí está Vale, ¿Por qué no la baja la escalera? Muy bien Ah, porque desde aquí tiene que ser Bien Ahí está Salimos ¿Lo tienes? Allí Gracias Vamos, tenme sus armas No podemos salir a la calle con las armas Ah, bueno Por más que quisiera Vale Bueno, creo que está despejado Vamos Debemos irnos de aquí Antes de que aparezca más No, espérate Por aquí Vamos a dejar el cómic Y le doy Espero que les haya gustado Si les gustó Bien, dejar su like Suscrirse Y nos vemos En el siguiente gameplay Chau, chau Chau